Entonces le damos la bienvenida al Padre. Padre, ya sabemos de su gran trayectoria, de su gran aporte pastoral y sobre todo académico. Así que en nombre Padre de los 480 que tenemos en este momento desde Ushuaia, Estados Unidos, le damos la bienvenida con mucho cariño. Bien, muchas gracias, los saludos a todos. Por suerte ahora podemos comunicarnos. Sí, gracias a Dios Padre. Brevemente Leandro lo va a presentar porque si bien todos lo conocemos, queremos recordar algunos de sus logros en la vida Padre. Así que Leandro, te escuchamos. Monseñor Luis Heriberto Rivas es sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, es licenciado en Teología por la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, y es licenciado en Sagradas Escrituras por la Pontificia Comisión Bíblica del Vaticano. Es profesor emérito de Sagradas Escrituras en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, fue secretario adjunto para las Relaciones Judeo-Católicas del Departamento de Ecumenismo, del CELAM, fue también presidente de la Sociedad Argentina de Teología durante varios períodos, es docente de Sagradas Escrituras en varios centros teológicos y seminarios de todo el país y del exterior. Ha publicado un montón de libros. Desde 1977 hasta 2019, ustedes pueden encontrar diversos títulos a lo largo de todos esos años, aparte de haber escrito numerosos artículos en revistas especializadas, de ser coautor en varias obras con profesores de teología de la universidad, y de haber participado en equipos de traducción de la Sagrada Escritura. Muchas gracias, Lea. Bueno, todos conocemos de la trayectoria del Padre Luis, así que estamos felices, y realmente, Padre, agradecidos por su tiempo, por su presencia entre nosotros, y por las seguramente riquísimas palabras que nos va a ofrecer. Como usted ya lo sabe, queríamos hoy, en nombre de ABA, otorgarle una mención especial por esta trayectoria que Lea ha resumido muy bien, así que le voy a dar la palabra a Claudia Mendoza, una de nuestros miembros de la Asociación Bíblica Argentina, que ella se va a hacer cargo de entregarle, en nombre de todos, esta mención honorífica. Hola, buenas tardes. Espero que me escuchen. Yo sé que al Padre Luis no le gustan mucho las ceremonias prolongadas. La Asociación Bíblica, en una votación previa a la Asamblea que vamos a tener este viernes, votó y resolvió nombrarlo socio honorario. Y el diploma dice, en reconocimiento a tantos años de entrega al estudio y enseñanza de la palabra de Dios, la Asociación Bíblica Argentina se complace en nombrar a Monseñor Doctor Luis Heriberto Rivas como socio honorario, de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea Ordinaria el día 28 de agosto de 2020, según nuestros estatutos. Muchas gracias, Padre, por tanto tiempo dedicado a Dios y tanto tiempo dedicado a nosotros. Muchas gracias, Luis. Vale, veremos. Podemos empezar. Lo escuchamos, Padre, entonces, agradeciendo su tiempo. El tema que me han pedido, que yo más o menos también había ofrecido, es el del Espíritu Santo y particularmente en el Evangelio de Juan. Que el Evangelio de Juan menciona el Espíritu de Dios en la línea en que se encuentra también en otros autores, pero tiene una gran extensión de explicaciones sobre la función del Espíritu Santo en una forma que es muy peculiar, propia de este Evangelio y que no se encuentra en otros, y que es muy importante porque es todo lo relativo al dinamismo dentro de la Iglesia. La palabra del Espíritu, como todos saben, para no salir muy largo con esto, es una expresión que viene de lo que nosotros decimos respirar, Espíritu, el aliento. En la antigüedad, cuando se hablaba de Dios, se hablaba de Él de una manera antropomórfica, y entonces así como los seres humanos tenemos una respiración que es lo que manifiesta que estamos vivos, que vivimos, se pensaba también de la misma manera de Dios, y para hablar de la vida de Dios, de la actividad de Dios, del poder de Dios, se hacía la referencia a este Espíritu de Dios, que es esa fuerza. Entre nosotros sucede que cuando alguien hace una actividad muy violenta o muy fuerte, se respira con más frecuencia, más rápidamente, más profundamente, y siempre se asociaba a la respiración, al Espíritu, con la fuerza, con la actividad, con el trabajo. Y por eso ya desde el principio de la Biblia se habla del Espíritu de Dios cuando se habla de la creación. Y ese Espíritu de Dios que aparece mencionado cuando Dios transmite su poder, su fuerza, su actividad, a los personajes que tienen que actuar en la historia de la salvación, como serían los jueces, como sería David, o también para la predicación de los profetas. Siempre es el Espíritu de Dios que se comunica para que alguien participe y tenga una actividad que se relaciona con la voluntad salvadora de Dios con respecto a toda la humanidad. En los Evangelios lo vemos, que el Espíritu Santo aparece ya en la misma concepción de Jesús cuando en el Evangelio de Lucas se habla del Espíritu que descenderá sobre María. Se habla del Espíritu que desciende sobre Jesús cuando tiene que comenzar su actividad de predicación, de instauración del reino de Dios. Pero quería hablar particularmente de esta forma en que lo presenta el Evangelio de Juan y solamente en una de las partes de su Evangelio, no en todo. Es decir, en el sermón de la cena, en el largo discurso que aparece en el Evangelio como está publicado ahora, que sigue a la cena de Jesús, que él expone allí su proyecto para lo que será la vida de los discípulos una vez que Jesús regresa al Padre y es el que va a asistir a todos los creyentes para que continúen la acción salvadora en el mundo. Es interesante que la primera vez que aparece es en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en los versículos que van del 15 al 17, donde así el Señor dice que si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos y yo ahora le pediré al Padre y Él les dará otro espíritu, otro paráclito. Pero utiliza esta expresión, el paráclito, una palabra griega, que es extraño aquí porque es prácticamente la única vez que va a aparecer en la Biblia será en estos textos del Evangelio de Juan y luego en la primera carta. La palabra paráclito, que allí se discute mucho entre los comentaristas cuál es el verdadero significado que tiene aquí porque la palabra como tal se deriva de un verbo compuesto y significaría así básicamente el que es llamado para estar al lado y que se aplica para muchas cosas. En la época del Nuevo Testamento se hablaba del paráclito para hablar de alguien que tenía que aparecer como intercesor, podía ser también un abogado, la persona que ayuda, la persona que aconseja, la persona que está allí dando sus, por ejemplo, las pruebas de un abogado ante un tribunal. ¿Con qué sentido lo utiliza el Evangelio de Juan? Aquí en este lugar llama la atención porque no solamente dice paráclito, sino que dice que es otro, de manera que se supone que hubiera otro y la única vez que se podría encontrar algo semejante es en la primera carta de Juan. Allí aparece el término paráclito, pero no aplicado al Espíritu, sino al mismo Jesucristo. Allí en la carta, que se supone escrita posteriormente después que el Evangelio, sin embargo, en el capítulo 2 hay una exhortación a los lectores y allí dice, hijos míos, les escribo estas cosas para que ustedes no pequen, pero si alguno peca, tenemos un paráclito ante el Padre, que es Jesucristo el Justo. A Jesucristo se le otorga aquí la función de paráclito y se dice que es por eso, porque dice que no es solamente paráclito por todos nosotros, sino por los de todo el mundo. ¿Por qué? Porque él se presentó, se entregó como una víctima propiciatoria, una propiciación por todos los pecados nuestros y los de todo el mundo. Allí muchas traducciones prefieren traducir aquí la palabra paráclito, aplicándole este sentido de abogado. Sin embargo, uno puede ver que no es la traducción que corresponde, porque ya desde la primera lectura del texto, aunque uno no sepa mucho, se da cuenta que no puede ser un abogado, porque el abogado nunca se entrega como víctima en lugar del delincuente, y esa es la función que cumple aquí. Se parecería mucho más a la de intercesor, intercesor, que es una forma que se la puede encontrar en los escritos judíos, en los escritos rabínicos, cuando se dice que si alguien es condenado, o alguien está delante del tribunal, o el tribunal de Dios, tiene buenos paráclitos que son las buenas obras y la piedad. Y en ese caso se entendería que cumple las funciones de intercesor. Pero un intercesor muy especial aquí, porque él se entrega como propiciación, y la palabra propiciación que tiene todo ese eco de ser una víctima, una víctima por la cual se hace propicio a alguien que está ofendido por algo, como sería en este caso, está hablando de que no pequen los lectores, pero en el caso de que los lectores, los creyentes, nosotros mismos los lectores del Evangelio, caemos en el pecado, tenemos esa certeza de que hay alguien que ya se ha ofrecido y se ha entregado por nuestros pecados y los de todo el mundo. En cambio, aquí en el Evangelio, cuando aparece, es ese otro paráclito, y el autor va a desarrollar varios aspectos que no coinciden con esto, sino que van a mostrar su riqueza, su potencial, todas las cosas que se le pueden atribuir a este espíritu. Si es el espíritu de Dios, que es esta fuerza, este dinamismo de Dios, va a actuar con la comunidad, pero en estas funciones que van a mostrar precisamente todo lo que es esta renovación, esta actualización, este dinamismo de la Iglesia. Diríamos, en el Nuevo Testamento encontraríamos como una figura de la Iglesia el cuerpo de Cristo, como aparece preferentemente en Pablo, y que hablaría más bien de lo que es el cuerpo como estructura. En cambio, cuando se habla del espíritu, en la Iglesia se habla más bien de todo lo que es el dinamismo. Y en este caso, será en este largo discurso, donde se hablará de la necesidad de una fuerza de Dios para que la comunidad siga creciendo, se vaya actualizando, vaya enfrentando los nuevos problemas que aparecen en la historia. Es muy interesante ver esta diferencia, porque habla más de una Iglesia en movimiento, una Iglesia que está en marcha y que siempre necesita esa presencia de Dios para poder permanecer fiel a la palabra de Jesucristo y al mismo tiempo estar respondiendo a los problemas que se le van presentando en la historia. Aquí, en este caso que señalé primero, el capítulo 14, después del versículo 15, él se dice que va a entregar al paráclito, al espíritu, y dice que este es para que esté con nosotros, con ustedes, para siempre. El estar para siempre, junto con. Fíjense que la expresión estar con es muy frecuente en la Biblia, porque siempre aparece como que Dios, en ciertos momentos, asegura a ciertas personas, yo estaré con ustedes, el estar junto con, el Señor está con alguien, el Señor está conmigo, y que no es simplemente una cuestión local de que está parado allí al lado, sino que el estar junto con, el estar el Señor con alguien, indica no solamente esa presencia allí al lado, sino una atención especial, una protección, y luego la comunicación de la fuerza para realizar aquello de lo que se está hablando. El Señor en eso asiste a aquella persona que es débil, limitada, a la cual le encarga una tarea que es superior a su fuerza, como pasa con los jueces, los profetas, con David, y a cualquiera a quien le dice que va a estar con él, y se le dice que va a poder realizar aquello que lo supera en sus fuerzas, porque el Señor está con él. Aquí será el paráclito, y el que va a estar con los discípulos, pero para siempre, no en un momento limitado, sino que es la presencia constante en toda la iglesia. Y así se dice que este paráclito, y ahí se lo identifica, es el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad, porque en un caso diríamos, es el espíritu, es la fuerza de Dios, el dinamismo, como he dicho antes, pero también de la verdad, que no es la verdad como aparece definida por los filósofos griegos, y que como la entendemos muchas veces nosotros, sino la verdad como aparece en el contexto bíblico. La verdad es aquello que es lo eterno, lo inmutable, lo que solamente le pertenece a Dios, y que está en el interior de Dios, que es el conocimiento que él tiene, la voluntad que él tiene, y que como aparece en los libros de carácter apocalíptico, Dios revela esa verdad a los profetas, a aquellos que son sus íntimos, sus amigos, y el mismo Jesucristo se presenta en el Evangelio de Juan, unos cuantos versículos más arriba de donde estoy leyendo ahora, donde Jesús mismo se presenta como la verdad. Yo soy la verdad, porque Jesucristo mismo es la revelación de todo lo que es Dios. De modo que este Espíritu que está aquí se lo califica con este término, el Espíritu de la verdad, porque es la manifestación del mismo Dios, que entonces estará junto con, como asistente, como fortaleza, como impulso, para todos los creyentes y para siempre. Ese Espíritu que se dice que nadie lo puede recibir, nadie lo conoce, y solamente se le da a los discípulos porque es objeto de revelación. Lo tienen aquellos que están en la amistad con Jesucristo, que están en la amistad con Dios. Esta es la primera vez que aparece, porque pocos versículos más adelante, en el versículo 25, el Señor dice, Les he venido diciendo a ustedes estas cosas, permaneciendo con ustedes. Aquí el que está con los discípulos es el mismo Jesús, y ha venido hablando. El tiempo verbal que usa habla de esa palabra del Señor, que se ha ido dando con frecuencia a un acto del pasado, que se sigue repitiendo hasta el presente. Pero aquí dice, yo les he dicho estas cosas, les he venido hablando, pero del paráclito, el Espíritu Santo, al que les enviará el Padre en mi nombre, Él a ustedes les enseñará todo, y les hará recordar todas las cosas que yo les dije. Aquí aparece una función que ven que supera, la del abogado, la del intercesor, porque ahora se ha puesto en relación con lo que Jesús ha venido haciendo, estando con nosotros. El que está con nosotros ahora es el Espíritu al cual se le pone el otro epíteto, el Espíritu Santo. Santidad, como se entiende también en la Biblia, lo que es totalmente otro, lo que pertenece al círculo de las cosas de Dios, el que pertenece al otro nivel de las cosas, que no es el profano, que no es el cotidiano. El único santo es Dios, y Él es el que comunica este Espíritu, que viene desde esta santidad de Dios y permanece con nosotros, pero cumple esta doble función. Se dice que enseñará y recordará. Que es interesante ver que ya salimos del ámbito de lo que es el abogado, de lo que es el intercesor. El Espíritu va a cumplir la función ahora docente, va a enseñar. ¿Y qué cosas va a enseñar? Las cosas que dijo Jesús, las cosas que yo les he venido diciendo hasta ahora. Cómo que hay que pedir esa continuidad de la enseñanza, porque la enseñanza de Cristo, y se va a repetir más abajo eso, todavía no ha sido captada en su totalidad. Ahora el Espíritu es el encargado. Pero pensemos en la palabra enseñar así como se entiende en la Biblia y como se entendía en el tiempo en que enseñaba Jesús. Nosotros estamos muy condicionados por lo que es ahora la enseñanza, que uno concurre a una institución, oye las enseñanzas de un profesor sobre un limitado tema, bien circunscripto, y luego se retira uno a su casa y continúa su vida y todo lo demás. En cambio, en la época del Señor, cuando alguien enseñaba, el discípulo que iba lo que trataba de aprender era ser igual que el maestro, aprender todo lo que él era y todo lo que él sabía y todo lo que él hacía. Por eso los discípulos se iban a vivir con el maestro. De ahí que la palabra seguir ha sido como un sinónimo de el ser discípulo, porque los discípulos también se trasladaban y iban detrás del maestro cuando el maestro iba a otra parte, no lo abandonaban. Y siempre iban detrás porque debían observar lo que el maestro hacía, cómo se comportaba, cómo reaccionaba ante las cosas que encontraba en el camino. Porque el discípulo quería ser como un calco de lo que era el mismo maestro, llegar a ser como era el maestro. Y esto es lo que estaría detrás. Jesús ha venido enseñando, pero jamás hemos llegado a ser tal cual es él. Y para eso está el paráclito que está al lado, que nos acompaña siempre, y es el que va actualizando cada momento de la existencia de la iglesia aquello que Jesús enseñó en el principio, que todavía no ha sido captado en su totalidad. Y por eso utiliza después la palabra les recordará todo lo que Jesús dijo. Que aparentemente uno pensaría que, claro, las cosas que están en el evangelio, hace falta que alguien nos haga acordar de tales enseñanzas, de tales parábolas, de tales frases de Jesús. Pero el recordar, también el término hebreo y luego en su traducción al griego, implica otras cosas. Porque el recordar no es solamente acordarse de algo que uno se podría haber olvidado en un momento, sino que el recordar siempre habla de comenzar a actuar de acuerdo con algo que se dijo antes. Tenemos algún ejemplo bastante claro cuando dice que Dios se acordó de Noé que estaba en el arca. No es que Dios se había olvidado de Noé y el pobre estaba con todos los animalitos en el arca, sino que Dios consideró que en un momento tenía que empezar a actuar con Noé, hacer cesar el diluvio y que Noé volviera a volar la tierra con sus hijos y con todos los animales que ahí llevaba. Empezar a actuar, actualizar. Porque entonces ahí vemos cómo la palabra de Jesús fue dada en un momento, ha sido consignada en el evangelio, grabada allí de una manera para siempre. Pero luego la iglesia va en su recorrido encontrando nuevas situaciones, nuevas coyunturas históricas, aparecen distintas culturas, hay cambios, la humanidad también va cambiando, y ahí es como hay que recordar, es decir, saber aplicar en cada momento lo que corresponde de aquello que Jesús dijo en otro momento. ven que ahí entramos en estas cosas tan interesantes de la visión del Espíritu Santo en Juan, cómo es la necesidad de que la iglesia se vaya renovando siempre en esa enseñanza de Jesús que fue dada en un momento, y que ahora hay que aplicarla en situaciones tan diferentes a aquellas en las que actuó el Señor. Esa doble actuación que se le atribuye acá, el Espíritu, que es el Espíritu Santo, el Espíritu que es la verdad, él tiene que estar junto, pero asistiendo, aconsejando, impulsando, dando toda la fuerza y la inteligencia y la luz para que la enseñanza de Jesús se actualice y sepa responder a todas las cosas que se van encontrando en la novedad de la historia. Una tercera promesa del paraclito está casi al final del capítulo 15. Allí en el capítulo 15, los autores del Evangelio de Juan han recogido esta alegoría de la vid, que luego la han considerado de dos formas, la alegoría de la vid con respecto al amor, como el amor de Dios se tiene que derramar en todos los discípulos y de los discípulos entre ellos, pero luego también, en un momento del discurso, se cambia y se habla de la vid vista desde la perspectiva del odio. La comunidad de los discípulos, unida a Cristo, como las ramas en la vid, también va a ser así como es el objeto del amor de Dios, que al mirar a Jesucristo ama también a todos los discípulos. Ahora también, los discípulos unidos a Jesús son la víctima del odio del mundo, el odio del mundo que ha llevado a la cruz a Jesús y que también odia a los discípulos por esa unión con Cristo. Cuando se anuncian estas cosas, aprovecha el autor para introducir los anuncios de las futuras persecuciones y así encontramos también esta promesa en 1526-27, donde se dice que el paráclito, cuando venga el paráclito que yo les enviaré a ustedes desde el Padre, el Espíritu de la verdad que viene del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y también ustedes darán testimonio porque están desde el principio conmigo. Allí en este contexto donde se está hablando de las futuras persecuciones que van a tener que acompañar a la Iglesia durante toda la historia, aparece también que hace falta que haya testigos. Juan tiene esta particularidad de que a lo largo de todo su Evangelio para hablar de la presencia de Jesús en el mundo utiliza una figura que es propiamente la de un aula de un juzgado, un tribunal, donde hay un juez, donde hay acusadores, donde está el acusado que es Jesús, donde están los testigos que Jesús tiene que presentar y la sentencia que se va a tener que dictar y que el mundo va a dictar la sentencia condenatoria de Cristo, pero luego el Padre será el que lo va a glorificar. La sentencia definitiva será la del Padre. En medio de todo esto, cuando el mundo acusa a Jesús, hay que dar testimonio. Es necesario que haya testigos. ¿Y testigos de qué? Testigos de Jesús, de que Él está a la derecha del Padre, de que el Padre es el que le ha dado la verdadera sentencia y lo ha glorificado, mientras que la acusación del mundo es una acusación falsa. Pero Jesús da testimonio por el Espíritu, porque el Espíritu es el que lo glorifica a Jesús. Pero también aquí se asocia en ese testimonio a los discípulos. Los discípulos contando ya con la asistencia del paráclito, contando ya con este impulso, esa actualización que da al grupo de los discípulos, a lo que llamamos la Iglesia, tiene que presentarse delante del mundo y ser testigo de que Cristo está glorificado a la derecha del Padre, de que Cristo no quedó en el sepulcro, sino que está glorificado y que está allí junto al Padre. Y ven que eso, ¿cómo puede suceder? Ya entramos aquí en un terreno mucho más profundo. Es como el Espíritu actuando en los discípulos, los convierte en testigos de que Jesús está glorificado. Hace experimentar a los discípulos la presencia constante de Cristo glorificado para que cada uno pueda hablar como testigo de que esa glorificación se ha llevado a cabo y de que el juicio del mundo es erróneo cuando condena a Jesús. Jesús está junto al Padre. Jesús está glorificado. Decimos en el credo está sentado a la derecha de Dios Padre. Es el lugar que le corresponde. Y eso no podríamos ser testigos solamente porque lo oímos ni porque nos contaron ni porque lo leímos en los libros. Para poder ser testigo es necesario haber experimentado algo. Alguien. Alguien tiene que haber experimentado como pasa con cualquier caso en el cual alguien se tiene que presentar como testigo y tiene que decir yo lo vi, yo estuve ahí presente. Y en este caso ante el mundo también los discípulos se tienen que convertir en testigos y eso es la obra del Espíritu que siendo el Espíritu que viene desde Jesús y desde el Padre hace experimentar a todos los creyentes esa presencia constante de Jesús que está junto al Padre y que acompaña siempre a la Iglesia. Y luego por eso está junto el Paráclito dará testimonio y nosotros también daremos testimonio junto con él porque estamos con él desde el principio no solamente algo que pasa ahora sino experimentarlo a Jesús desde las palabras que dijo y que constan en el Evangelio hemos estado siempre con él. En el capítulo 16 aparecen se repiten dos promesas del Paráclito una en 16-7 desde 16-7 al 11 porque dice aquí que Jesús dice les digo la verdad les conviene a ustedes que yo me vaya porque si no me voy el Paráclito no vendrá hacia ustedes pero si me voy lo enviaré a ustedes y él cuando venga y ahí entonces dirá que va a convencer o va a huir contra el mundo por el pecado por la justicia y por el juicio que es uno de los textos más difíciles ya el mismo San Juan cuando el San Agustín cuando comenta el Evangelio de Juan ya se refiere a este versículo dice que es el más difícil de toda la Biblia que significa todo esto porque aquí él habla de la conveniencia de que Cristo se vaya y es donde dice aquí que ahora los discípulos están tristes porque Jesús les dijo que se va y él les dice que al contrario tenemos que alegrarnos de que Cristo se vaya y nos conviene que Cristo se vaya porque entonces va a poder mandar al Paráclito de lo contrario no lo tendríamos y que es lo que tiene que hacer el Paráclito cuando él venga dice que va a convencer o va a arguir encontramos acá una palabra que tiene muchísimas acepciones ahí discuten todos los comentaristas y le dan distintos sentidos según cuál acepción prefieren yo he preferido tomarla con el contexto este del juicio el contexto forense la tarea de ser testigos porque una de las acepciones que tiene esta palabra que se utiliza aquí es la de la acción del abogado cuando en un juicio presenta las pruebas que liberan al acusado y muestran dejan sin palabras al adversario las pruebas contundentes por eso sería como arguir convencer mostrar claramente quién es el que tiene razón y quién es el que está aquí en la falsedad y en este caso se dice que el Paráclito cuando venga va a realizar esta tarea contra el mundo que es una de las particularidades del vocabulario de Juan cuando habla que utiliza la palabra mundo en algunas palabras en algunos casos estas palabras tienen el sentido de el mundo como la creación y por allí puede aparecer bien como cuando dice que Dios amó tanto al mundo en otros casos se utiliza en un sentido neutro cuando dice todo el mundo se fue detrás de él pero hay una cantidad de lugares donde la palabra mundo aparece en el evangelio de Juan con un sentido más bien negativo peyorativo cuando se habla de que el mundo los odiará el mundo también me odia yo no ruego por el mundo son cosas así que muchas veces han sido mal tomadas como que Jesús se refiriera al mundo como la creación y hemos visto en la historia tantas veces de personas que creyendo que era una verdadera piedad han despreciado o han odiado la creación que tienen alrededor como que no viniera de la mano de Dios pero en estos casos es cuando se utiliza este lenguaje es en estos contextos donde el mundo aparece como un sector de la humanidad la humanidad que rechaza a Cristo la humanidad que se niega a aceptar que él es el hijo de Dios la revelación del padre y por eso aparece con esos rasgos tan negativos y aquí en este caso se ve claramente hay un juicio contra el mundo donde hace falta ese paráclito que en una tarea más bien forense se va a ocupar de presentar las pruebas contundentes para mostrar que el mundo está equivocado que el que está verdaderamente en la verdad es Jesucristo y se dice de estas tres maneras que será presentará las pruebas con respecto al pecado con respecto a la justicia y con respecto a la sentencia condenatoria ¿por qué? con respecto al pecado porque en el evangelio de Juan siempre la palabra pecado que en su casi totalidad siempre la utiliza en singular Juan no habla de los pecados generalmente sino que para Juan hay un solo pecado que es el de rechazar a Cristo y de ahí se seguirán todas las demás cosas el rechazo de Cristo el paráclito es el que pondrá las pruebas de dónde está el pecado quién es el que está en el pecado si es el mundo que rechaza y condena a Jesús y a los discípulos o si el pecado lo tienen los discípulos lo tiene el mismo Jesús por el cual hubo que condenarlo y colgarlo de la cruz las pruebas contundentes referentes al pecado las va a dar el paráclito esto es al hacer de los discípulos que se conviertan en testigos quedará en evidencia quién es el que está en el pecado y quién es el que está en la justicia la santidad existente en la comunidad de los discípulos es la prueba evidente de dónde está ese pecado y por eso inmediatamente dice y de la justicia porque me voy al Padre porque Dios es el que sentenció verdaderamente la quién es el que está bien que es Jesucristo que está en la gloria del Padre la prueba contundente de contra el mundo será esta de mostrar entonces dónde está el pecado y dónde estuvo la verdadera justicia y finalmente dice y de la sentencia condenatoria ¿por qué? porque el mundo y el el que sería el príncipe de este mundo que Juan lo menciona pero nunca explica quién es una figura diabólica que ahí se pierde en el Evangelio de Juan que es mencionada nada más pero nunca desarrolla una idea de quién puede ser y que es el que impulsa a este mundo para que se oponga a Jesús ya ha sido condenado es decir la presencia de la santidad dentro de la iglesia es la presencia que permite que algunos vivan completamente independizados de esta fuerza del mal que rige en el mundo el mundo aparece dominado por una fuerza del mal que inclina al mal que inclina al delito a la rebelión contra la ley de Dios y sin embargo al haber personas que pueden vivir de otra manera esa es la prueba contundente la presencia de la santidad en la iglesia es la prueba de que este príncipe de este mundo ya ha sido condenado y no tiene más fuerza ya no es más príncipe porque hay gente que se le escapa del poder obran de otra manera es interesante entonces este texto que uno después viendo los comentarios y las notas al pie de página en las Biblias podrá encontrar otras perspectivas otra forma de interpretarla ya les decía que es un texto difícil y que ya el mismo San Agustín señalaba la dificultad en entender esta frase como yo les he dado una interpretación pero podría haber otras y tal vez más más claras o tal vez más perfectas que la mía y la última de todas es la que viene en los versículos siguientes todavía tengo otras cosas que decirles pero ustedes no pueden cargar con ellas es justamente la advertencia de no pensar que porque uno aprendió la catequesis o aprendió el evangelio ya lo sabe todo Jesús dice acá hay muchas cosas que todavía tendría que decirnos pero todavía nosotros no podemos cargar con ellas como si esto fuera una carga que va a superar nuestras fuerzas algunos al ver esto pensarían entonces tendrá que haber otra revelación tendrá otra efectivamente en la historia de la iglesia hubo algunos que pensaron así que después de la revelación de Jesucristo tendría que venir otra más tarde para completar aquellas cosas que Jesús no dijo pero sin embargo el texto continúa de esta forma pero cuando venga aquel el espíritu de la verdad los guiará por el camino en la verdad completa y la frase muchas veces se ha hecho muy común porque se la ha repetido así como está en la traducción latina los guiará hasta la verdad completa sin embargo si leemos el texto en griego dice los guiará en la verdad completa ¿por qué? como que Jesucristo con lo que ha dado ha dado todo en otro momento dice yo les he dicho todo lo que venía del Padre y aquí diría que no pero utiliza este verbo él los guiará por el camino justamente el verbo que utiliza es interesante porque es un compuesto de la palabra camino es el ser guía por el camino tal vez la imagen que se puede presentar o suscitar sería esta de quien visita un palacio por ejemplo en un viaje turístico un palacio medieval o del renacimiento necesita un guía porque si no se pierde adentro o se queda sin ver la mayoría de las cosas útiles o necesarias y aquí en este caso es la verdad Jesucristo ha revelado la verdad completa y estamos allí en eso pero ninguno de nosotros puede decir que tiene la capacidad suficiente para captarlo todo para dominarlo todo necesitamos ese guía que nos guíe dentro de esa verdad que es la verdad completa y es la historia de la iglesia como el autor aquí ha tenido presente lo que ya sería en la época que se escribió el evangelio de Juan lo que se le podría acusar porque el evangelio de Juan se expresa en estos términos o habla de Jesucristo de esta manera como los otros evangelios no lo habían hecho como ha desplegado una cantidad de nociones y conocimientos acerca de Cristo que superan infinitamente a lo que dicen los otros tres evangelios los primeros estamos en la misma verdad pero necesitamos un guía que nos vaya haciendo conocer cada vez más cada vez en una profundidad mayor por eso dice que cuando venga el paráclito él nos guiará en la verdad completa el espíritu que tendrá esa función porque dice no hablará por sí mismo sino que dirá aquellas cosas que él oiga y él les anunciará las cosas futuras él no hablará por sí mismo el espíritu no va a traer una nueva revelación como pensaron algunos medievales como que había una revelación del padre en el antiguo testamento una revelación de Cristo en el nuevo y que después tendríamos que esperar una época en la que estaría la revelación del espíritu aquí el evangelio dice lo contrario el espíritu no va a hablar por sí mismo sino que hablará de todas las cosas que escuche lo que escuchará junto al padre lo que escuchará junto a Jesús y luego dice les anunciará las cosas futuras que algunos lo interpretaron como que habría entonces profecías de hechos futuros que habría que escuchar allí al paráclito que nos va a decir qué va a pasar después con esa idea de la profecía como si fueran vaticinios de los videntes en cambio aquí cuando se dice anunciará la palabra se utiliza en otro momento en el evangelio de Juan y no tiene ese sentido sino que el anunciar significará más bien aclarar enseñarnos cosas que todavía no sabíamos pero que estaban allí es como sacarle el velo a algo que estaba ahí presente y que entonces ante las situaciones futuras de la iglesia como puede ser ahora o como fue en nuestros últimos tiempos o lo que se pasará en los siglos futuros se van a ir presentando situaciones en las cuales habrá que volver a mostrar la enseñanza de Jesús sacarles el velo para ver cómo esas palabras iluminan al tiempo futuro pero sin apartarnos de lo que enseñó lo que dijo Jesús porque él dice aquel me glorificará porque tomará todo lo mío y los anunciará otra vez vuelve a utilizar la misma palabra tomará todo lo mío y lo anunciará a ustedes siempre permanecemos en la enseñanza de Jesús pero el autor se cuida mucho de hablar de esta exigencia de que es necesario que permanezca la enseñanza de Jesús sin apartarnos de ella una sola letra pero al mismo tiempo reconocer que no tenemos la claridad sobre todo y que hace falta alguien que esté al lado nuestro como ya decíamos en la primera y que nos vaya enseñando nos vaya recordando nos vaya convirtiendo en testigos nos enfrente con las situaciones contradictorias contrarias y en este caso como ante la evolución del mundo el cambio de las culturas el cambio de los tiempos los cambios históricos la presencia de alguien que tiene que aclararnos todo ven ustedes como todas estas presentaciones del paráclito en el evangelio de Juan nos han colocado en este otro mundo el espíritu no para una delicia ni para un sentimiento dentro de nuestro interior sino en lo que es la actualización de la iglesia el dinamismo de la iglesia como una iglesia que tiene que estar siempre en marcha y siempre renovándose cada día porque ahí está el espíritu de Dios todo lo que es dinamismo todo lo que es movimiento pero al mismo tiempo con esta atención a no apartarse de aquello que es lo original que es la palabra de Cristo como el autor de una manera admirable nos ha conjugado las dos cosas yo no quisiera extenderme más porque ya me he pasado del tiempo que me dieron pero no sé si ahora aquí Verdini querrá manejar de alguna manera las cosas por si alguno quiere hacer alguna pregunta así que le dejo la palabra a él gracias Luis gracias gracias bueno muy bueno muy bueno entonces organicémonos de la siguiente manera si te parece aquellos que quieran preguntarle algo a Luis pueden escribir en el chat no me escriban las alabanzas ahora porque me hacen lío hay sino quichisientos mensajes solo preguntas y después le leo todos los agradecimientos algunos están preguntando si va a quedar grabada la charla la vamos a subir en dos o tres días al canal de YouTube de la asociación así que van a poder volver a verla yo no puedo escribir no se escribí acá no sé cómo acá tenemos una pregunta a ver cuando dice ah pero está cortada hablo de me la movieron corta hablo del espíritu no no se entiende la pregunta me surgía la idea de relacionar este paráclito con el goel puede ser pregunta Pablo Vicente no para nada el goel es el pariente cercano que tiene la obligación de salvar a su pariente que está en la miseria es una cuestión acá sacarlo de la cárcel vengarlo si lo mataron sacarlo de la esclavitud liberarlo es otra cosa después hay otra pregunta no sé si comprendí bien es decir que la verdad revelada tiene tal trascendencia que tiene en sí misma la capacidad para dar respuesta ante los cambios en los signos de los tiempos sin perder su esencia no no justamente la reserva de sentido que tiene la palabra y que nosotros no podemos alcanzar y para eso está el paráclito que nos tiene que ir hablando porque cualquier palabra de Jesús que usamos siempre sabemos que puede uno utilizarla en distintos sentidos o en distintos contextos y por eso aún el documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia nos recomienda así las relecturas volver a leer las mismas palabras de Jesús en nuevos contextos pero siempre con esa presencia que nos tiene que garantizar que estamos unidos al original que no le hacemos decir cosas contrarias ni cosas diferentes sino como ha sido siempre como hacen los autores del Nuevo Testamento cuando citan textos del Antiguo a veces se apartan mucho de lo que decía Isaías o cualquiera de los antiguos y sin embargo están viendo la capacidad que tienen esas palabras de ser releídas a la luz de Cristo y que despliegan una cantidad de potencias que en el contexto del Antiguo Testamento no se habían visto pero que se pueden ver a la luz de Cristo ya con una novedad para los lectores pero siempre unido al sentido original nunca de una manera caprichosa diciendo cosas diferentes no sé si esto le aclara al que pregunta bueno cualquier cosa repreguntará otra otra pregunta de Paz Carrillo dice la expresión permanecer se repite en el Evangelio de Juan ¿tiene alguna acepción mayor a la que se puede interpretar? si en el Evangelio de Juan es muy propia porque el permanecer la cantidad de veces enorme que está ahí en la alegoría de la vid porque permanecer en Juan no significa solamente estar prolongadamente en un lugar sino que habla de una transmisión de la vida por eso habla de que las ramas que permanecen en la vid pueden dar fruto como pasa con un injerto solamente no es solamente estar allí sino captar su propia vida y de eso dar fruto siempre el permanecer en Juan indica esto hay una comunicación de la vida y por eso el Padre permanece en nosotros Jesucristo permanece en el Padre Jesucristo y el Padre permanecen en nosotros nosotros permanecemos en ellos y siempre cuando se lo dice hay que buscar ese sentido tan profundo que tiene el texto porque es lo que la forma que Juan utiliza ese verbo permanecer y que lo usa con tanta frecuencia hay otra pregunta de Gabriela dice cuando decía que el Espíritu está con entre comillas está con el término griego es el mismo que en Juan 1 que en el prólogo no, así en el prólogo habla junto al Padre Prostonteón es ahí agrega una agrega una preposición que es diferente pero que se puede utilizar también creo que radicalmente hay una misma idea de cuál es la presencia de Cristo junto al Padre que no es solamente local sino que allí con esta preposición indicaría más bien que hay una comunicación con el Padre la palabra estaba junto al Padre y aquí el Espíritu que va a estar con nosotros pero también sería una cuestión semejante que no es solamente local sino que hay alguna forma de comunicación una forma de transmisión de algo que habrá que ver en cada caso en el caso de la presencia del Espíritu es la asistencia al darnos la fuerza y la luz para realizar una tarea cosa que en el prólogo no se dice de la palabra junto al Padre Pregunta Aide y Beto desde Ushuaia ¿el Espíritu Santo está obrando antes de ser enviado en Pentecostés? No mezclemos Pentecostés que eso es la teología de Lucas además lo de Pentecostés es un marco que Lucas le pone a la donación del Espíritu para explicar qué es el Espíritu y utiliza ese marco que es esa fiesta judía así como Juan para dar la donación del Espíritu no la pone en Pentecostés sino el mismo día de la Pascua son marcos teológicos no cronológicos Después pregunta Luis una persona llamada igual que vos nos habló del Espíritu de la verdad ¿existe el Espíritu de la mentira de la maldad de la enfermedad? El Espíritu de la mentira sí es el nombre que se le pone a esa fuerza diabólica de la que mencioné antes de la enfermedad y de todo eso no pero el Espíritu puede recibir siempre distintos títulos según en qué cosa está actuando pero en el Evangelio de Juan siempre más bien se habla del Espíritu de la mentira pero así en el contrario de lo que es el Espíritu de la verdad Muy bien esta es interesante de Silvio Monzón ¿puede hablarnos como una persona física el Espíritu Santo? Ah bueno eso habrá que vean que eso del Espíritu Santo como persona la Iglesia necesitó varios siglos y lo vino a definir después de los concilios de Constantinopla la Iglesia no lo vio claro desde el principio y se discutió bastante hasta que se llegó a definir que el Espíritu era persona y se pusieron todas estas frases que están en el credo que es que el Espíritu Santo tiene todas esas categorías porque va a tratarlo como persona pero naturalmente como son las cosas de Dios Dios también nos habla pero no nos habla como una persona física Dios tiene su manera de hablarnos y el Espíritu también Muy bien Fer de Chaco no sé si Fernando o Fernanda dice Fer en Juan 19.30 dice entregó el Espíritu ¿se refiere al Espíritu Santo en el sentido que venimos hablando? Es la ambigüedad de Juan que a veces usa expresiones como para que se lean de distintas maneras en vez de decir expiró dice que Jesús en el momento que murió entregó el Espíritu y por eso salió la sangre y el agua de su costado como antes en el capítulo 7 había dicho que de su costado de su saldría el agua que es el Espíritu y que le iba a dar cuando él fuera glorificado entonces hay un doble sentido así para que el lector el lector lo capte él expiró pero el expirar de Jesús no fue morirse definitivamente sino el momento en que él pasó al Padre y desde ahí pudo otorgar el Espíritu a los creyentes después una pregunta de Luciana ¿cómo podemos confiar en la fidelidad de una palabra cuya interpretación aún puede estar falta de su comprensión total? Bien sería una cosa sí que lo que ha estado insistiendo Juan y yo traté de hacer claro aquí es que es un desarrollarse no tenemos la totalidad pero ya la palabra la tenemos estamos en la verdad justamente esa traducción de la Vulgata de que el Espíritu nos guía hacia la verdad completa podría dejar la idea de que todavía no estamos en la verdad tenemos que ir hacia ella en cambio el texto griego del Evangelio dice que él nos guía en la verdad estamos en la verdad pero todavía no la vemos toda es como estamos en una habitación oscura y poco a poco se va haciendo la luz y quien sabe hasta cuándo para que veamos tantas cosas que al principio las veíamos borrosas ahora las podemos ver más claras pero no hay una contradicción esta es una linda pregunta ¿cómo puedo tener una relación más directa con el Espíritu Santo? bien ahí es justamente todo lo del Evangelio de Juan el unirse a Cristo por la fe y por el amor y en la medida que estamos unidos con Cristo por la fe y por el amor tenemos el Espíritu el Espíritu se nos comunica por estar unidos con Cristo que es también en la misma visión de la teología de San Pablo somos el cuerpo de Cristo y porque somos el cuerpo de Cristo tenemos sus mismos títulos somos hijos de Dios tenemos su Espíritu el Espíritu de Cristo resucitado tenemos la justicia de Cristo a pesar de que somos pecadores todo esto es la visión de Pablo y que en el fondo sería otra manera de expresar lo mismo que expresa Juan el estar unidos como los armientos en la vid es que nos comunica la vida de Cristo y por eso tenemos el Espíritu pero es necesario estar unidos con él por la fe y por el amor bueno vos decime porque tengo 35 preguntas ¿ah sí? entonces no quiero no quiero cansar ni abusar no podés simplificarlas mirar un poquito a ver si podés juntarlas bueno ahora voy a tratar de hacer una lectura transversal pero mientras Patricia pregunta al decir tengo otras cosas que decirles ¿hace referencia a enseñarnos a leer los signos de los tiempos? no, no, no él está hablando de lo que él ha dicho no de las circunstancias tenemos cosas desde los signos de los tiempos el tiempo en el que vivimos nos va abriendo situaciones en las que es necesario ver qué es lo que Jesús ha dicho y que no se había hecho claro hasta ahora y esas son las cosas que él tiene para decirnos y que el espíritu tiene que ir haciendo claras a lo largo de la historia imagínense que cualquiera de los mismos apóstoles o los padres de la iglesia leyeran los documentos del concilio Vaticano II se asombrarían mucho nunca se les habría ocurrido tantas cosas y que cuántas cosas habrá en el futuro que nosotros mismos todavía no vemos ya cuando el Papa León XIII empezó a hablar de la cuestión social y el evangelio ante la cuestión social cuántas cosas que tantos siglos y nadie había advertido esas cosas Fernando pregunta si habla del acompañamiento para el dinamismo de la iglesia su actualización podemos afirmar que no acompaña a los pecadores solamente a la iglesia como comunidad que acompaña solamente a la iglesia como comunidad bien pero ahí qué concepto de iglesia ocupemos volvamos a esos círculos concéntricos de la lumen gentium hasta dónde se extiende la iglesia Dios también se ocupa de los pecadores los pecadores aún los más reacios y los más contrarios están siempre en la providencia de Dios y en el amor de Dios también Dios se ocupa de ellos así que la palabra de Dios no la no tenemos nosotros el monopolio sino que también está fuera ya los padres de la iglesia han hablado de eso de cómo en todas las culturas y en todas las religiones hay esos cispasos de la verdad de Cristo que todos la tienen de alguna manera los círculos concéntricos que presenta la lumen gentium son muy clarificadores la iglesia hasta dónde se extiende no podemos decirlo bueno acá pregunta perdón estoy haciendo algo perdón en los que no leo su pregunta pero es difícil cuando se habla que el Espíritu enseña se refiere a reafirmar la enseñanza de Jesús o nos enseña algo más bueno eso creo que tú querés agregar algo más no se enseña lo que dijo Jesús para hacernos semejantes a Jesús hago si querés la última en el capítulo 20 versículo 22 al decir sopló sobre ellos simboliza al Espíritu que aparece en el Génesis pero respecto a la nueva creación les decía recién que Pentecostés no es una fecha cronológica sino que es un marco teológico que le puso Lucas Lucas quiso explicar que era el Espíritu entonces lo colocó dentro del marco de la fiesta de Pentecostés los judíos el día de Pentecostés celebran la llegada al monte Sinaí la alianza el descenso de la ley y ahora se cumple se cumplió el día de Pentecostés como que aquello era una figura profética que recién alcanza su plenitud con la venida de Cristo se cumple el día de Pentecostés porque allí en el lugar alto con fuego con ruido con viento desciende pero no desciende la ley sino que desciende el Espíritu y no están las doce tribus sino que están todos los pueblos de la tierra como se menciona allí en ese largo relato de Pentecostés en Lucas es con todas las naciones se hace un solo pueblo y están unidos por el Espíritu no por la ley como eran los de las doce tribus en el caso de Juan él lo pone el día en el primer día de la semana empieza con esas palabras el primer día de la semana es el comienzo de la creación es el domingo no es el lunes como dicen muchos ahora el domingo es el primer día de la semana y empieza la creación y así como Dios hizo la estatua de barro y le sopló encima y le dio el espíritu que es el de nuestra respiración y nos convirtió en seres vivientes Jesucristo el primer día de la semana se encuentra con todos los discípulos que están ahí temerosos encerrados llenos de miedo y sopla sobre ellos pero no les da la respiración sino que les da el espíritu santo la respiración de Dios el espíritu de Dios ven que esa la ubicación cronológica no es para ponerla en un calendario sino que es el marco que le da el sentido al relato así que las dos cosas son verdad el espíritu se dio en Pentecostés y el espíritu se dio el primer día de la semana se puede decir de muchas maneras pero no no se fija una fecha fija sino que eso es un dato teológico para que entendamos de qué manera Lucas ha presentado lo que es el espíritu y Juan ha presentado lo que es el espíritu para Lucas ha sido el principio del nuevo pueblo y para Juan es el principio de la nueva creación el ser nuevo el ser animado ya por el espíritu de Dios bueno te hago la última alguien pregunta si el evangelio de Juan llega a afirmar que el espíritu santo es una persona divina algo dijiste ya no hay que esperar los concilios de Constantinopla muy bien bueno te manda saludos alumnos tuyos del seminario de resistencia bueno ya hubo un montonazo de saludos los pasé todos por alto bueno ahí los podés te podés quedar y leerlos en el chat todos llegamos a las 500 personas así que no sé cuánta gente ha quedado afuera el Zoom no tenía más capacidad te doy la palabra Padre Luis realmente aparte de la claridad y de la excelencia la cercanía con la que nos explica y con la que nos enseña realmente estamos muy pero muy agradecidos el cardenal Mario Poli estaba entre los oyentes no sé si él quiere también darle su agradecimiento en nombre del clero yo lo hago en nombre del laicado y así unimos la iglesia de Dios si veo que estás allí a tu lado tenés mi libro así que acá lo tengo padre ahí está ahí está Monseñor y el cardenal que seguramente quiere agradecerle como lo queremos hacer todos a los cardenales no les digas Monseñor porque los bajás de categoría los cardenales son señores cardenales nada más Monseñores somos nosotros los truchos ando buscando el nombre de padre que es el más legítimo bueno no terminamos de aprender a la sombra del rabí nunca así que agradecido por esta charla realmente digamos ha sido muy claro como siempre como nuestras como lo hemos recibido en las clases de escritura durante nuestra formación y cuando lo leemos en sus libros también tiene la misma claridad así que lo que le deseo a Luis nuestro rabí es que el Espíritu Santo lo siga conduciendo para que su docencia permanezca permanezca entre nosotros así que muchas gracias por la invitación y he aprendido muchas cosas nuevas y las reformulo en torno al sínodo así que algunas cosas me sirven muy bien las palabras guiar camino del Espíritu mismo así que muchas gracias Luis y gracias a todos los que están participando Dios los bendiga a todos un beso bueno muchas gracias Padre Luis y ya no tenemos más palabras que agradecimiento por este tiempo que usted nos ha regalado y nos ha enseñado tanto así que bueno esperamos contarlo ahora como es nuestro socio honorario muchas veces entre nosotros muchas gracias a ustedes buenas noches a todos y muchas gracias por la atención hasta pronto entonces gracias gracias Padre gracias gracias